¡Hola, personajillos! Me veis gracias a la luz de mi cámara. Y es que hoy os traigo... Slenderman. Y os preguntaréis... Lopedrola, ¿por qué nos traes este juego? Pues... Es muy sencillo, ¿por qué? Es la noche de las brujas y de los muertos. Y hoy nadie se podrá escapar. Nadie podrá huir. Tú... Estás perdido. No, eso pasa. Hoy es un día muy guay. Y vamos a jugar Slenderman. Como podéis ver, me acabo de poner los auriculares. Así cuando aparezca Slenderman, me acojone más. Y claro, sea... Más divertido para todos. Hostia puta, tío. O sea... Me lo descargué hace unos días, pero... No he tenido la oportunidad de probarlo. Quería probarlo en este día. ¡Ah! Slenderman de 8 pages. O sea, las 8 páginas. Porque sí, en eso consiste este juego. Consiste en encontrar... 8 páginas... Coño. 8 páginas. Ahí. Collect all 8 pages. Y... Pues... Eso. ¡Ay, Dios! Eh... Creo que había una forma para que corriera este hombre. Shift, quizás. ¡Ay! Sí, sí, pero... Ay, Dios, que cacha la mierda de linterna, coño. Como podéis ver... Estoy... Solo. Bueno, no estoy solo. La verdad es que está por ahí este hombre, pero... Espero no decir muchos tacos, la verdad. Perdonarme, ya de antemano. Cuando diga de aparecer, voy a meterte al bote. ¡Ah! Como veis, está entrando una especie de caseta. ¡Coño! Me cago en las mierda de pisadas, tío. ¡Uf! ¡Ay, Dios! Ah, sí, quería hablaros... Sabéis que es Halloween. Y había pensado, pues eso. Jugar a alguna especie de juego de... Terror, miedo. Y he dicho... ¿Por qué no lo voy a probar? Y así, de paso, os veis un poco de mí. Corre, coño. ¿Por qué no corres? ¡Ah! Primera hoja. Ayúdame. ¡Co... ¡Uuuh! 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 ¡Putos tambores de mierda! ¡Putos tambores de mierda! ¡Pff! ¡Hostias, macho! Hostia, tengo los pelos de punta, en serio. Me lo voy a encontrar. ¡Ay! ¿Y este árbol? ¿Qué es esto, tío? Madre mía, estoy escuchando de todo aquí. Hay un circo metido de entreguillos y... ¿Y animales varios? ¡Joder, en serio no! ¡Ah! 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 joder tío no pensaba que fuera a cagarme tío a ver corre 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 vete a tu casa vete a tu casa es que para qué te han metido aquí tío quién por qué te dice meterte en estos embrollos quién ay 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 uy me lo voy a encontrar es que me lo ve me lo ve de golpe hola tío qué grito he metido me cago en la hostia tío corre la madre que te parió corre 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 lo estoy pasando muy mal lo estoy pasando francamente mal lo juro hay la madre que le parió a este hombre joder que suele encontrar una puta página macho ya tienes que empezar a tocar las pelotas ay dios que agonía joder sal de aquí voy a seguir aquí pasándolo mal como un gilipollas joder lo jodido es que no he encontrado la segunda página una segunda página tío 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 estoy temblando no puede ser esto vale vale corre 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 está atrás está atrás vamos con si está atrás tío corre 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 vete a tu casa tío ya y encima cojona un huevo cuando agacha la puta cámara tío la linterna quiero decir tío pero dónde están las otras páginas coño es que lo tengo detrás es que me está comiendo ahora mismo el culo tío me lo está comiendo vale 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 tranquilo tranquilo joder y no encontró otra puta página tío es que tío estoy de los nervios atacadísimo los putos tambores macho me cago en los putos tambores tío les voy a coger fobia al final yo que sé tío madre que les parió espero que lo disfrutéis porque yo lo estoy sufriendo oh oh otra página otra página hostia tío al menos he conseguido dos tío al menos he conseguido dos ya está ahora ya a ver a ver no estás yo qué sé para mí que se ha cansado de mí ha dicho va mejor voy a buscar otro pardillo hay el viento 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 que fuerte que fuerte no 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 ¿dónde estás slenderman? slenderman ¿dónde estás? me voy a encontrar te cara tío tío eres un pelmazo eres un puto pelmazo tío de jaime ba quiero vivir mi vida estás así porque no no tienes familia no? quién va a tener familia con una persona que no tiene cara Ay no veo nada que no veo nada que no veo una puta mierda esto es lo peor Pero, ¿se me está gastando la pila o qué? ¿Cómo va? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Tercera página! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostias! ¡Que me muero! ¡Hostias! ¡Que me muero aquí! ¡Yo aquí me muero! ¡Yo aquí me muero, tío! ¡Tres páginas! ¡No me lo puedo creer, verja! Verja y árboles, verja y árboles Y linterna que creo que no va ¡Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios! ¡Que no se ve un pijo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no se ve un pijo! ¡Mi linterna! ¡Mi linterna! ¡No puedo, no puedo, mi linterna! ¡No puedo, no puedo! ¡Mi linterna que no va! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Que no va mi linterna! ¡Que no va! ¿Cómo que no va? ¡Pero esto no se... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡El linterna no va, tío! ¿Pero por dónde voy? ¡Voy sin rumbo alguno! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Ah, no, 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 no! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Que es que no veo nada! ¡Si es que ni te veo, tío! ¿Dónde estás? ¡Ah, hola! ¡Hola, tío! Pum, 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 así está mi corazón Pues bueno, señoras y señores Aquí ha acabado... Ya que estoy hasta la polla aquí Esta agonía Espero que os haya hecho, no sé, gracia al menos O hoy he conseguido al final tres páginas O sea, no me lo pensaba, ni mucho menos Y tampoco pensaba que fuera a cagarme tanto, en serio Este es el vídeo especial para Halloween Espero que os haya gustado Y le deis a me gusta, compartir os favoritos Y sobre todo suscribiros Un saludo y hasta pronto